Cuatro días de discusión fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para que los delitos por corrupción no prescriban. Durante la jornada de este lunes los diputados expusieron sus inquietudes y modificaciones. Por cuarto día la Asamblea Nacional se centró en la discusión del proyecto de ley para que los delitos de corrupción no prescriban. La diputada Ana Matilde envió un mensaje a la sociedad para que se involucre en estos temas contra la corrupción. Ha llegado la hora que dejemos nuestros espacios cómodos y vengamos aquí a transformar el país. Hay que atreverse, esto va a seguir siendo igual mientras sigan los mismos. Hay que renovar las estructuras políticas del país. El sistema político del país no resiste más la forma en que está. Tenemos una democracia que está haciendo crisis. En el debate la bancada panameñista reiteró que los diputados opositores están dilatando el proyecto. Yo pensaría que hay diputados del PRD que están totalmente enfocados en que no se apruebe este proyecto de ley. Y hay algunos miembros del cambio democrático también que no están, están en contra de este proyecto de ley. Pero bueno, la bancada panameñista también tiene 17 votos. Si ni una bancada no nos quiere apoyar, el proyecto de ley no se va a apoyar. Los integrantes del Partido Revolucionario Democrático defendieron su posición a favor. Nada más hemos votado en contra de esta propuesta. Inclusive, en el primer debate en la comisión de gobierno, la bancada del PRD votó a favor de esta propuesta y ahí está la firma. En la discusión de este lunes también participó el Colegio Nacional de Abogados que avaló la iniciativa. Quien se sienta en el extranjero.